Esa mujercita que yo veo ahí No quiero que se vaya sin decirme que sí Y si es necesario yo me voy de aquí A vos que esa hembra que me quiere a mí Mami no te vayas, no me dejes aquí Sabes que te quiero, me muero por ti Yo te quiero mami, no me quiero ir Hasta que tú a mí no me digas que sí Oye mi negrita, no me hagas sufrir Esperando un amor que sé que no va a venir Pero yo nunca me canso de esperar Porque sé que un día ella pueda regresar De noche cuando duermo con ella estoy soñando Pero cuando despierto ahí viene el desengaño Regresa mi negrita, no me hagas sufrir Sabes que te quiero y aquí espero por ti Guárdale Guárdale Pero esta noche de aquí no me voy Ya estoy caliente y aquí está mi amor Oye mi negrita, que caliente estoy Ya es de madrugada y pronto sale el sol Traigan una toalla pa' secarme el sudor Porque estoy caliente y aquí está mi amor Ahí está Macario Alcantra Rispel Música 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 ¡Gracias!